El hombre es un atorrante, sinvergüenza un atrevido Chambullero, busqueriego, por las noches un bandido Suena Diego y la única El hombre es un atorrante, sinvergüenza un atrevido Chambullero, busqueriego, por las noches un bandido El hombre tiene chamullo, y no le hace falta nada La mirada tiene envidia, y una vez se le planta Anda por las noches, no le teme a nada Siempre va de frente, no te da la espalda Mira de reojo, a la más deseada Y arranca de una, va para su casa El hombre es un atorrante, sinvergüenza un atrevido Chambullero, busqueriego, por las noches un bandido El hombre tiene chamullo, y no le hace falta nada La mirada tiene envidia, pero nadie se le planta La gente comenta, dice que lo vieron O la más prohibida, la que tiene dueño Es un sinvergüenza, un loco atorrante Dueño de la noche, es el más picante El hombre es un atorrante, sinvergüenza un atrevido Chambullero, busqueriego, por las noches un bandido El hombre tiene chamullo, y no le hace falta nada La tirada tiene envidia Pero nadie se le planta ¡Azorrante!